Oh Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Aunque les fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán Bienvenidos a otro video tutorial de Alex Clásico 309 Si hoy les voy a enseñar un truco de monedas fácil y sencillo de hacer Bueno, empecemos Esto se llama el truco del vaso con moneda Listo Y ahora, miren Miren espectadores, no hay amigos de YouTube, no hay ni un Ni un No hay nada en el vaso Agarramos el vaso y Y la moneda aparece dentro del vaso Una, dos Esto se llama chesquear la moneda Chesquear la moneda se llama Uno Miren Uno, dos, tres Desaparece Y la moneda aparecerá aquí Dentro del bolsillo Uno, tres Esto se llama atravesar la mesa Listo Cuando tengamos la moneda Miren Va a atravesar la mesa Y atravesó la mesa Bueno Bueno, estos fueron los tres Cuando llegue al especial Un millón De visitas No, no Dos millón de visitas No, de visitas De suscriptores Les diré Como se hace Este truco Estos tres trucos Son re fáciles y sencillos de hacer Bueno No olviden suscribirse a mi canal A mi canal Alexclásico309 Y no olviden Suscribirse a mi facebook Alexgómez.com Bueno Esto fue todo Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!